La sesión del seminario, ¿no? Buenos días, vamos a dar inicio a esta que es la octava sesión del seminario permanente sobre migración internacional que se realiza bajo los auspicios del Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de México en colaboración con la Sociedad Mexicana de Demografía y la Organización Sin Fronteras. Estamos en la sala de sesiones del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California y transmitiendo a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, a la Universidad Iberoamericana en su campus Santa Fe en la Ciudad de México, a la Universidad Iberoamericana en su campus León, en Guanajuato, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del INEGI en Aguascalientes, al Colegio de México y a la Casa Colef, ambos en la Ciudad de México. El día de hoy, como es usual, tenemos un formato de dos presentaciones dos presentaciones. La primera estará a cargo de la profesora Amira de la Garza de Arizona State University y la segunda del profesor Enrico Marchelli de San Diego State University. Como es habitual, los expositores contarán con 45 minutos para su presentación y después tendremos un lapso de una hora para preguntas y comentarios de las personas que nos están viendo tanto a través del sistema de videoconferencia como aquellas que nos acompañan aquí en la sala. Y, por supuesto, para las réplicas por parte de los expositores. Después de la primera presentación tendremos un receso y, finalmente, la segunda presentación tendrá el mismo formato. Vamos a iniciar con la presentación de la profesora Amira de la Garza, que, como dije, es profesora asociada y académica del Programa de la Frontera Suroeste en la Escuela Hughes Downs de Comunicación Humana en Arizona State University, en donde funge como coordinadora del Consejo Asesor Académicos del Centro Norteamericano de Estudios Fronterizos. Sus investigaciones se ubican en el área de identidades fronterizas, en la cual ha utilizado una metodología etnográfica y ha explorado fundamentalmente la construcción de significados y su relación con las identidades personales y culturales. Ha tenido becas Fulbright que le han permitido tener estancias en México y dirige actualmente el núcleo de investigación de narrativas de la migración con el Instituto de Investigación en Humanidades de Arizona State University y actualmente coedita un volumen de narrativas de la migración titulado Reimagining North America. Su investigación actual incluye el desarrollo de representaciones visuales de textos narrativos, de ahí el nombre de narravistas que fue como tituló la presentación que escucharemos hoy, que se originan de representaciones periodísticas de narrativas migratorias. Como dije, la presentación la tituló Narravistas, la representación visual de narrativas de migrantes explorando la epistemología de nuestros conocimientos públicos. Así es que adelante, mira, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartir esta investigación que llevamos a cabo en Arizona State University sobre lo que podrá ser posible como académicos en el mundo social y los problemas que tenemos con migración. Voy a empezar con la primera pantalla. El contexto del estudio es casi lo, no casi, es lo obvio que existe una crisis de migración entre los Estados Unidos y México. Y esta crisis se ubica dentro de una situación crítica al nivel mundial. La crisis ha resultado en efectos políticos, tanto como sociales, y este estudio busca una forma de respuesta comunicativa. El problema que vemos es que la política parece no poder avanzar porque están frenados por las narrativas que tienen sobre lo que es un migrante, lo que es la migración. Y con este estudio... En alguna de las salas tienen encendido un micrófono, ¿podrían apagarlo, por favor? Aparece que todas las salas tienen encendidos los micrófonos. Bueno, gracias. Entonces lo que buscamos es identificar dónde existe este problema con la narrativa del migrante en los Estados Unidos, utilizando como ejemplar las narrativas que se encuentran en los periódicos de los Estados Unidos en ciudades mayores del país. Y de allí tratar de utilizar dos teorías que nos van a ayudar para formar narravistas. Y voy a explicar en esta presentación lo que significa ese término y también voy a compartir las teorías y voy a tratar de mostrar el reto que tenemos de simplificar una idea muy teórica y complicada al nivel que se podría utilizar como estratégica comunicativa al nivel del público en los Estados Unidos y también con los políticos que están batallando a encontrar el discurso que les va a ayudar para desarrollar la política con la migración que no pueden avanzar. Voy a tratar con los conceptos fundamentales. Voy a tratar con un concepto que se llama la pantalla pública que sale del trabajo de Esteban De Luca, utilizando un análisis de texto con el programa que se llama Crawdad. Platicaré sobre la posibilidad de una representación geográfica de las narrativas y luego también voy a hablar de la teoría de la identidad dañada y el daño y reparación de identidades. La siguiente. La pantalla pública. En el trabajo de Esteban De Luca, vemos una serie de trabajos en cual maneja la idea de una política de imágenes. y él se interesa en la creación de espectáculos visuales que pueden funcionar en movimientos sociales. Entonces, la idea es que estamos en una época en la cual la gente se ha acostumbrado a la imagen visual por el uso de los medios masivos y que nos da la oportunidad de crear espectáculos visuales que pueden convencer a la gente de la realidad que existe. Ahora lo que vemos en la pantalla pública, que es otro concepto de De Luca, que tenemos un concepto de migración que nos da el mismo cuento de alguien que está saliendo de una situación horrible que tiene que cruzar y va a sufrir y luego se esconde. Es algo estereotípico que cualquier persona te puede contar el cuento de la migración ilegal. Y aunque tenemos problemas con migración de otros países a los Estados Unidos, en los cuales también tenemos inmigrantes ilegales, todos sabemos que cuando hablan de la inmigración ilegal están hablando de México, que la gente quiere saber qué vamos a hacer con el problema de los migrantes de México. Y ahí es donde yo veo que la narrativa se ha frenado en una narrativa de identidades dañadas de que les voy a platicar. Y eso se encuentra en lo que De Luca denomina la pantalla pública. La pantalla pública se refiere a las formas de percepción y organización social influidas por las nuevas tecnologías. No existe en una forma actual, pero la pantalla pública es esa imagen que lleva al público por haber tenido una formación de percepción y la organización social por lo que han oído y visto en los medios masivos. En esa pantalla pública es donde vamos a ver lo que la gente piensa por lo que ha leído en el periódico o por lo que han visto en la televisión, en las revistas. La pregunta que tenemos nosotros es que si es posible visualizar la forma de las narrativas de migrantes que se presentan como fuentes de la fuerza retórica de noticias sobre la migración, y si eso es posible, que si nosotros podríamos crear nuevas narrativas que cambian la imagen de migración para motivar a una política progresiva que podría mover el problema que tenemos ahorita. El primer paso es utilizar el análisis de texto Crawdad que se desarrolló por dos académicos, Stephen Corman y Kevin Dooley de Arizona State University. Y en este programa se analizan textos buscando la representación de las relaciones entre términos o palabras que se encuentran en textos escritos, manuscritos, y también pueden ser los manuscritos de oración. De esas relaciones se crean mapas, y la creación de mapas conceptuales o redes, y se ha mostrado, esto es lo más importante aquí, se ha mostrado que la metodología de Crawdad representa con precisión la mente colectiva. Eso se ha hecho viendo que las redes de Crawdad corresponden al mapa conceptual creado por grupos que han leído los textos analizados. O sea que si ustedes leen unos textos y luego se juntan a discutir lo que han leído y crean un mapa, un diagrama de los conceptos mayores y lo que han comprendido de lo que leyeron, ese mapa se ve idéntico al mapa que este programa nos da. Entonces, les voy a mostrar cómo son esos diagramas. Pero lo interesante es que cuando utilizamos el programa para analizar periódicos desde el tiempo de NAFTA, de 1994 hasta 2007, hay un proceso de, en inglés se dice washing out, como que el contenido de los artículos se limpia, se ha lavado, ya no se ve, y lo que queda son unos términos, unas relaciones entre términos mayores, pero sin detalles, sin información específica. Y cuando tenemos una pantalla pública, que este mapa, yo digo, es como una representación de una pantalla pública, de la forma de percepción de haber leído estos textos, lo que vemos es que nos hemos quedado con una narrativa vacía, o sea, una narrativa que nos da unos claves papeles, unos claves términos y conceptos, pero deja abierta la pantalla para que todos de cualquier posición ideológica o política pueden llenar la narrativa con sus ideas. Y es lo que escuchamos en la radio, en lo que están averiguando, pero siempre regresando a una narrativa vacía. ¿La siguiente pantalla? No se ven, no se ven muy bien aquí lo específico, pero tal vez pueden ver al izquierdo se ve un cuadrito rojo donde ahí dice, yo creo que dice inmigración. 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 Sí, no, immigrant, sí. Me faltan los ojos. Y luego la línea mueve a unos cuadritos amarillos donde dice immigration, dice people, y dice US. O sea que la relación está muy fuerte entre el concepto de que Estados Unidos se relaciona con gente. Y la inmigración se relaciona fuertemente también con gente. Y el inmigrante no se relaciona con gente, sino se relaciona con el proceso de inmigración. Entonces, ya ahí podemos ver, y esto es a un nivel de relación de punto 015 que es significativo en este sistema. Lo que vemos es que un cuento existe aquí donde el inmigrante está tratando de ser persona en los Estados Unidos por un proceso de inmigración porque está fuera de la red. Está fuera de la red de donde existe la gente que es en los Estados Unidos. y realmente si uno escucha lo que dice la gente, este mapa sí representa bien la forma del argumento de que nosotros, hablando por del papel de un americano que está opuesto a la inmigración de México, dice, nosotros aquí tenemos derechos y tenemos que proteger esos derechos de los otros, que nosotros somos los que están protegidos por la constitución norteamericana porque nosotros somos personas y aquí están los que quieren ser personas aquí en nuestro país por este proceso de inmigración. Entonces, el cuento, si vemos por aquí, está, aquí esto es del periódico de Phoenix, de Arizona Republic, que los conceptos que se han visto más frecuentemente durante este tiempo de 1994 hasta hoy día, son mexicano, Arizona, undocumented, comercio, inglés, trabajo, país, americano, ilegal. Yo pienso que simplemente utilizando estas palabras, uno ya sabe qué es lo que están diciendo. que hay problemas con trabajo, es una narrativa estereotípica, o como he dicho antes, una narrativa vacía. La siguiente, aquí está una muestra de un análisis de un artículo por un escritor, y lo que vemos es que cuando el análisis se hace al nivel de un ensayo o un texto, que se puede ver más información y que hay más detalles personales. Lo que nos interesa en nuestro estudio es que estamos viendo el efecto de un tiempo de largo plazo, y sobre el tiempo de largo plazo esos detalles se pierden. porque aunque es una forma de análisis estadística que uno puede decir es lógico que cuando estamos analizando tantos datos, tanta información, que vamos a ver nomás algunas piezas de información que salen y los detalles se van a perder. Pues lo que han encontrado Dooley y Corman es que es una reflexión a la forma en que la gente también piensa y esos detalles se pierden y lo que resulta es lo que más comúnmente se repitió en la información. La siguiente says the Dallas Morning News. Aquí también otra vez se ve que la palabra que sale más frecuentemente es immigrant y que tiene la relación otra vez con immigration. y luego immigration está relacionada con México, familia, año y que por alguna razón están muy preocupados en Dallas con Phoenix y Arizona porque se puede ver aquí que porque lo que ven aquí entonces es border undocumented American number school job country lo que podemos adivinar es que la razón que Arizona sale aquí es por cuestión de los Minutemen por las leyes que también hemos pasado o no quiero decir hemos pero que han pasado en Arizona contra los inmigrantes y que también en Texas han tratado de pasar esas leyes de no poder rentar departamentos a inmigrantes sin que tengan pruebas que son legal que no en Farmers Branch fuera de Dallas y este es el periódico de Dallas y luego la siguiente de Washington Post aquí otra vez es muy impresionante que sigue saliendo la palabra immigrant aunque la forma en que escogimos los artículos fue con la palabra inmigración lo que resulta más frecuentemente es la palabra immigrant pero aquí está relacionada con el término worker o trabajador jobs y aquí hay una una preocupación con trabajo y el labor force la fuerza laboral de los Estados Unidos y se ve dentro de la red que que diferentes países salen y que los Estados Unidos familia la casa dinero seguridad que todos estos términos tienen alguna relación fuerte con el cuento de la narrativa publicada y luego aquí no más en la siguiente les traigo como una muestra del nos gustaría mucho poder analizar textos en español hasta platiqué con el profesor Cruz cuando estuvo en Arizona State de esa posibilidad hablé con Stephen Corman y Kevin Dooley y que me dicen que si podemos conseguir alguna beca pequeña que nos podría ayudar que ellos tienen mucho interés en adaptar el programa para que se pueda utilizar en análisis de textos en español porque no se ha hecho yo pienso que eso sería posible dentro del próximo año si lo podemos lograr entonces eso abre el campo de investigación a todos los países que han escrito en español para hacer una comparación de la forma en que piensa la comunidad porque lo que sabemos en los Estados Unidos es que hay comunidades que han publicado en español sobre los mismos temas y es posible que tenemos diferentes narrativas pero con la teoría que les voy a presentar yo temo que las narrativas van a ser iguales y ahorita les explico porque aquí en Notimex lo que van a ver porque es los únicos periódicos de México que encontramos que estaban en inglés que se tratan de la política y que es una cantidad muy pequeña de artículos que se pueden encontrar y además no son narrativas bueno eso fue para explicarles la siguiente pantalla por favor para explicarles algo sobre la forma de del programa Crawdad que como les dije es una creación de mapas conceptuales y que representa la mente colectiva la siguiente pantalla ahora me gustaría platicar sobre una idea que tuvimos al iniciar este programa de investigación que es la posibilidad de crear una representación geográfica de las narrativas como dice de Luca los movimientos sociales se influyen con imágenes visuales que creamos espectáculos visuales y yo pienso que también la información que se comparte con los políticos que están tratando de desarrollar la política y las leyes sobre inmigración que una imagen visual no digo fotografía pero una imagen visual les puede comunicar mejor cómo es la situación y lo que vemos es que tenemos gráficas de las estadísticas de los números de inmigrantes de la economía de lo que cuesta la medicina el costo de las prisiones tenemos esas imágenes pero no hay imágenes de lo que pensamos de la gente porque eso se ha relegado a fotografías de personas y no a conceptos entonces la idea que tenemos es de utilizar las relaciones que encontramos con Crawdad que nos dan datos estadísticos de la relación entre conceptos específicos porque podemos entrar en el mapa y cada término que se encuentra en el mapa se puede escoger y luego nos puede dar la relación estadística con los otros términos y con esos términos vamos a hablar ya tenemos la cita el lunes para hablar con los que trabajan con GIS para ver cómo sería poder crear un mapa de la narravista de cada ciudad en donde han representado las historias de migrantes estas entonces lo que lo que sería sería una una ilustración de dos o tres dimensiones que nos va a dar una imagen de esa pantalla pública y empezar a crear un evento imaginal es lo que él dice que un evento imaginal es lo que empieza a cambiar la mente social y lo que nos gustaría es poder imaginar la narravista deseada lo que lo que falta en 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 esta visión de nuestra investigación es explicarles la teoría de de Hilde Lindeman Nelson sobre el daño de identidades que yo pienso es lo más central de lo que sucede con las narrativas de identidad de migrantes en los Estados Unidos y tal vez en otros lugares en donde tienen problemas pero definitivamente en la situación que vemos entre Estados Unidos y México la siguiente pantalla el daño de identidades es una teoría desarrollada por Hilde Lindeman Nelson en un libro que salió en 2001 y ella dice que el daño de identidad es una función posible de las narrativas dominantes o sea que tenemos una narrativa dominante que facilita el daño a identidades específicas ella trabaja con narrativas feministas entonces su trabajo se ha preocupado con el daño a la identidad femenina y cómo se ha dañado pero se puede aplicar a cualquier identidad que se afecta por una narrativa dominante este proceso es como ella dice un proceso complejo en la cual la narrativa se construye o la construcción narrativa sobre una multitud de cuentos y fragmentos de cuentos o sea que la narrativa dañada se construye sobre tiempo por haber escuchado leído conocido cuentos y fragmentos de cuentos sobre el carácter central que aquí estamos hablando del inmigrante o sea que la identidad de un migrante mexicano en los Estados Unidos se ha desarrollado por haber escuchado los cuentos de lo que han hecho de lo que han sufrido de lo que han tratado y esta identidad se enfoca en las cualidades que se consideran más importantes de una persona los daños se identifican en dos áreas en la siguiente pantalla por favor en la primera las identidades se dañan por la deprivación de oportunidad una identidad se puede decir que es dañada si cuando un individuo tiene identidad dañada esa identidad o la identificación con esa identidad no permite el progreso en situaciones de oportunidad o sea que hay límites en lo que la persona puede lograr las narrativas crean el carácter de una persona que no merece ocupar papeles o relaciones que constituyen la identidad y lo que vemos en las narrativas de lo que se escucha en los Estados Unidos es que realmente hay una narrativa de que no debe haber oportunidad para cierto grupo de personas lo que no se ve tanto en los que son inmigrantes tanto como los hispanos mexicanos americanos que han estado en los Estados Unidos por varias generaciones es que la identidad dañada se daña también por la infiltración de la conciencia del individuo o sea que internalizan la identidad dañada con compresión de uno mismo que lo descalifica o desprecia eso se ve en que los antes de que teníamos esta situación con la inmigración ya por muchos años hemos visto que los mexicanos americanos hispanos y los los de ascendencia indígena de los Estados Unidos tienen un nivel de drop out del high school deserción escolar casi al 50% en comparación al resto de la población que siempre la explicación que dan es que han internalizado una identidad que dice que ellos no se pueden ubicar dentro del mundo que la escuela les ofrece entonces se sienten más cómodos escapándose de esa situación lo que es interesante para mí ahorita y ahora estoy empezando a platicarles de lo conceptual que me motiva para seguir con el estudio es que los migrantes que vienen de México no vienen con una identidad en cual perciben una deprivación de oportunidad sino perciben oportunidad y se ven siendo inmigrantes como personas que van hacia esa oportunidad y que van a hacer muchas cosas para tratar de llegar a donde van a comprar una casa tener un auto hacer muchas cosas que aunque saben la realidad política que enfrentan en los Estados Unidos siguen diciendo lo vamos a lograr entonces la identidad no ha sido internalizada en ese nivel es algo toxic dentro de la cultura norteamericana que yo pienso es parte de la narrativa dominante de los Estados Unidos que dice que la oportunidad solamente existe para ciertas categorías de personas y yo lo que yo veo es que estamos en una situación en los Estados Unidos ahorita en la cual se ve que la oportunidad mítica de los Estados Unidos tiene límites y y que la gente que piensa que ellos merecen lograr lo que quieren porque son de los Estados Unidos y que no lo están logrando que y que piensan que por haber asimilado ser asimilados a la narrativa dominante de los Estados Unidos que ellos deben poder lograr lo que quieren que es muy difícil comprender como alguien que no es persona un migrante puede llegar y dentro de ciertos años tener totalmente dominada una colonia de una ciudad mayor de los Estados Unidos tener negocios tener autos tener niños que han llegado con ellos ilegalmente pero que ya están en la universidad y no digo que todos han hecho eso pero eso es lo que se puede ver las leyes nos hablan de que están tratando de frenar eso y yo digo que es un proceso muy bueno para hacer un análisis cultural del problema de los Estados Unidos porque lo que nos están mostrando los inmigrantes es que el sueño americano de la oportunidad si vive pero que no es algo basado en raza que tiene que ser algo con la forma en que piensa el individuo y lo que nos está amenazando como país ahorita es que el mexicano nos está mostrando que el sueño americano no está roto está roto en la forma tradicional en la cual la vimos basada que todos vamos a aparecer a los founding fathers los padres de la patria de los Estados Unidos aunque ya tenemos información que nos dice que la mayoría del país no se parece nada a los de Inglaterra que llegaron a Massachusetts entonces el diseño básico del estudio fue de analizar textos publicados en periódicos norteamericanos de los Estados Unidos sobre el periodo de 1994 a 2007 en el Chicago Tribune Washington Post Dallas Morning News Arizona Republic Miami Herald y the San Francisco Tribune siguiente pantalla y los artículos fueron escogidos por su contenido narrativo tenían temas de importancia al discurso sobre la migración comunicadas por la forma de historia en forma narrativa o utilizando contenido en forma narrativa para establecer la confiabilidad del reporte publicado o sea que están utilizando las historias de los migrantes como como la información clave que establece la confiabilidad del reporte siguiente pantalla un artículo fue escogido por cada trimestre de cada año y lo que hicimos es que el primer artículo que encontrábamos que incluía la forma narrativa deseada es el que escogimos así nosotros que estamos en el equipo no escogimos las narrativas que nos gustaban o que parecían más interesantes y lo que sí es interesante es que al leer sobre los años las narrativas que salían después de 2001 muchas de las narrativas que empiezan a salir en los periódicos eran sobre antiterrorismo cuentos sobre personas de irak o irán que están en los estados unidos ilegalmente y aunque están presentes en la muestra que se analiza no afectan el mapa conceptual sobre migración que resulta del análisis la gente ya tiene bien fija así es la forma de procesar la información sobre migrantes y va a ser americanos el proceso de inmigración inmigrante y que tiene que pasar por este proceso para ser una persona americana que ahora tiene derechos a conectarse con todo este mundo y estoy imaginando esa pantalla pública del mapa conceptual que aquí tenemos trabajo familia todos los otros conceptos que están dentro de la red pero a una distancia del migrante los textos se preparan y luego se analizan con el sistema Crawdad y luego lo que vamos a hacer es vamos a hacer un análisis utilizando una metodología cualitativa utilizando la teoría de la identidad dañada de Lyndon Nelson utilizando en vivo que es el programa para ver si buscando la evidencia del tema de oportunidad y la falta de oportunidad si se ve como un tema en las narrativas en la forma que se han escrito la siguiente pantalla después vamos a construir las las narravistas y luego nos gustaría crear una serie de eventos imaginales en Arizona State University nos han dado una una challenge un reto sí un reto de de involucrarnos como académicos con el mundo público de tratar de influir con información que resulta de nuestras investigaciones lo que están haciendo en la política y lo que me han comunicado algunos que trabajan en la política es que no saben cómo comunicar sobre el tema de migración que ya no saben qué pueden decir y yo pienso que ese problema que expresan es porque están dando vueltas dentro del mismo narrativo y que ya no hay nada que decir que no se puede decir nada dentro de esa narrativa que es una narrativa no nomás vacía pero cerrada y que hay necesidad de crear otra narrativa que Linda Minelson dice que son narrativas counter narrativas pero que no son narrativas que resisten o sea que no son de un movimiento de resistir sino de dar otra historia de dar otro cuento y lo que pasa es que yo creo que cuando nos enfocamos en una narrativa que no nos gusta y tratamos de cambiarla nuestros intentos de cambiar la narrativa también están muy involucrados en esa narrativa y empezamos a dar la misma o sea que no nos gusta la narrativa feminista de Cenicienta pero muchas veces la resistencia es de decir yo también puedo ser sin tener que ser Cenicienta sin tener que ser lo que ella hizo no necesito el príncipe para ser la reina lo que pasa es que están tratando de lograr el mismo premio porque o sea que es el mismo cuento aunque parece que es distinto entonces lo que un colega mío en Arizona State que también ha trabajado con el Centro Norteamericano de Estudios Fronterizos ha sugerido es enfocarnos en la creación de cuentos que nos pueden mostrar el valor del capital cultural del migrante Carlos Vélez Ibáñez que habla de el valor que trae alguien que sabe cómo cambiar el ambiente que sabe que tiene información cultural y tecnológica sobre cómo crear una neighborhood un barrio que parece un lugar donde la gente quiere vivir si yo viajara por las calles de Phoenix con mi cámara tomando fotografías de la gente que está arreglando todas las casas y que está haciendo eso se ven los mexicanos que están trabajando con un nivel de orgullo de la forma en que están cambiando la fachada de Phoenix la fachada que ha aumentado el valor de vivir en Phoenix y ese valor es un valor cultural que la presencia de inmigrantes trajo a Phoenix pero que no se ve en un análisis económico de lo que nosotros evaluamos cuando vemos los factores económicos yo no soy economista yo no tengo la sabiduría los conocimientos para hacer ese tipo de análisis pero yo si sé cómo dar el cuento de eso y cuando la gente escucha eso porque yo ya lo estoy probando hasta en el avión de Arizona a San Diego me puse a platicar con la gente en los asientos que estaban ahí enseguida de mí y les estuve platicando imagínense que si quitamos la influencia mexicana de Phoenix qué pasa y la forma en que les hice la pregunta era en la imaginación de la comida de la música de los jardines de las casas del lenguaje de los nombres de las calles de todo si quitamos todo eso qué queda y la la verdad es que no tienen respuesta quitamos la comida que están comiendo hay una película a day without a mexican que yo creo que estuvo tratando de hacer algo así pero pero si quitamos la dominante quiere o sea que aunque fue un counter narrative no por lo que dice Lyndon Mnelson ese no es un counter narrative que funciona porque está utilizando la misma el mismo cuento de la narrativa dominante o sea que dice esto es lo que ustedes quieren entonces lo que el americano va a decir pues pues que se vayan pero si quitamos todo lo que tiene el efecto del migrante de la vida entonces empiezan a desaparecer de su casa de su ambiente la presencia del inmigrante en la vida cotidiana se tiene que hacer de una forma muy careful cuidadosa gracias de una forma muy cuidadosa porque no queremos no debe ser una pelea sino un reconocimiento de en cada instancia en cuando encontramos prejuicios fuertes como los que tenemos ahora en los Estados Unidos la teoría de la comunicación entre culturas y sobre la teoría de prejuicio nos dice que esas son las personas que sienten una amenaza y un miedo que los motiva a su posición agresiva entonces el miedo yo pienso es que el sueño de que todos tienen oportunidad en los Estados Unidos es que la gente se está despertando del sueño y que están viendo que la oportunidad no está ligada a membresía sino está ligada a algo personal y que el migrante está amenazando ese miedo ese lugar de miedo porque nos está mostrando que cuando tienen el deseo pueden lograr cosas que el americano ya no quiere hacer porque ellos creen que merecen el resultado de oportunidad simplemente por ser miembros de la sociedad y no les traigo respuestas fijas porque no tenemos respuestas fijas pero lo que tenemos es un nivel de motivación muy alta para seguir con este proceso complicado y tal vez un poquito problemático en la forma que estamos haciendo los análisis pero que sentimos que va a resultar en una creación de eventos imaginales que tal vez podrán cambiar la mente de algunos políticos por el desarrollo de ensayos que se pueden utilizar por ellos cuando están planeando su papel dentro del proceso para llegar a una política sobre migración en los Estados Unidos porque nos falta y va a seguir siendo uno de los retos más grandes que el gobierno tiene les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes gracias Samira yo creo que la presentación pone de relieve la importancia de la investigación sobre este tipo de manejo de la información en la construcción de representaciones e imaginarios y como decía mira al final de su exposición la utilidad está justamente en explorar cómo todo este conjunto de recursos sobre todo utilizados en los medios contribuyen a la construcción de estos imaginarios y finalmente alimentan y fortalecen el impulso de cierto tipo de políticas que tienen orientaciones basadas en esta construcción de imaginarios y la dificultad que tendrían entonces aquellos que pretenden hacer contranarrativas que se quedan como aprisionadas dentro de esto que llamó las narrativas dominantes finalmente como que terminan haciéndole el juego al no saber cómo romper ese tipo de cadenas o de límites que fijan esas narrativas dominantes bien vamos a pasar entonces a la etapa de preguntas y comentarios por parte de los asistentes a las diferentes salas y vamos a empezar entonces con Casa Colef hay alguna pregunta o comentario en Casa Colef hola si tenemos una pregunta buenos días o tarde ya desde aquí de la ciudad de México mi nombre es Marta García mira te he estado escribiendo en estos últimos días a propósito del interés que tengo en tu trabajo me gustó mucho me gusta mucho lo que estás haciendo y en realidad si quisiera hacer unos comentarios y preguntas a la vez o si quieres más bien reflexiones en pos alta en torno a tu trabajo todo lo que mencionas en esta propuesta sobre la pantalla perdón tengo que revisar mis notas la pantalla grande o como es esto la pantalla pública la pantalla pública perdón la pantalla pública y todo lo que se desprende de las categorías que se utilizan en estos dos autores que estás señalando me suena mucho a todos estos conceptos de representaciones sociales imaginarios estereotipos que son palabras que tú evitas esto de estereotipos y en relación con estas identidades dañadas también me parece muy semejante a las definiciones de identidades negativas que se han estudiado en inmigrantes mexicanos en Estados Unidos estas identidades colonizadoras que digamos a grandes rasgos se definen como ideologías impuestas por la sociedad dominante y que son internalizadas en estos sujetos subordinados o marginados y son determinantes para la actitud individual y también los comportamientos sociales es decir solo estoy haciendo como una comparación en otras áreas de conocimiento de cómo se ha abordado esto que tú tan propositivamente estás señalando en tu investigación ahora por otro lado me interesa mucho esta idea del sueño americano ¿no? esta se podría interpretar como la derrota del sueño americano y esta falacia de buscar las oportunidades en Estados Unidos digamos tal como se ha vendido ¿no? pienso que aquí no solamente hay que basarnos en esta idea en esta en esta noción de oportunidades sino también en esta noción de aspiración digamos se podría encontrar digamos o abonar más a esta idea de la erosión la derrota del sueño americano a partir de las narrativas sobre las aspiraciones que tienen los inmigrantes en Estados Unidos y no sé cómo podría conectarse con esto de las oportunidades me parece muy interesante esta idea que señalas y por último a propósito de que mencionaste la película si ustedes están trabajando con con filmes y si este programa de de Caguas ¿sí? podría funcionar para el análisis de películas análisis visual vaya también son textos pero análisis de textos visuales en este programa que utilizas en Fin de Investigación muchas gracias y felicidades el tema me encanta gracias primero lo de la película el programa de análisis se enfoca en textos verbales así que sería difícil hacer el análisis con una película sin eliminar todo lo visual que es tan importante en una película pero de eso es el trabajo de 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 Luca que es una rhetorician ¿cómo se dice? ¿rhetorician? retórica un académico que estudia lo que pasa ahí es lo que estábamos tratando de evitar en este estudio es que estoy escuchando el eco de mi voz por eso estoy entrando si pueden cerrar el micrófono por favor que el programa de Crawdad escoge lo que analiza yo no le digo al programa lo que quiero buscar el problema en analizar un texto al nivel totalmente subjetivo es que yo escojo lo que lo que a mí me interesa o lo que yo digo es más importante lo que Crawdad hace es encuentra dónde está la fuerza entre los conceptos en el texto aunque yo no digo qué es lo que me afectó a mí cuando yo leí esos textos por mi ideología y mis opiniones yo me quedo pensando en una forma crítica de las situaciones específicas de que mencionaba pero el mapa conceptual de la pantalla pública no funciona como la mente de un académico y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros como académicos que tratamos de comunicarnos y yo como una comunicóloga me interesa esto mucho es que tenemos que aprender comunicarnos en una forma cotidiana con la mente cotidiana de la gente que no son académicos y eso es uno de los retos más grandes de esta investigación porque ya han visto que está basada en teorías en conceptos en cosas que como académicos tenemos el lujo de hablar por 45 minutos para explicar algo que en el avión tenía yo 5 minutos para decirles algo y ya no quieren escuchar como les puedo decir sin distorsionar lo que estoy tratando de expresar lo básico del concepto que proponemos eso es lo que nos interesa y luego sería interesante de analizar nuestros propios textos de lo que estamos analizando que es el mapa conceptual de lo que nosotros vamos a escribir de lo que nosotros escribimos de lo que les mandamos a los políticos que es lo que ellos van a recordar después de leer lo que les mandamos será lo que nosotros queremos que piensen o va a ser algo que funciona a un nivel más colectivo que tal vez como académicos nosotros no siempre sentimos y eso es amenaza de cierta forma el papel del académico encerrado en la torre con el derecho de decir lo que queremos en nuestra forma pero yo digo que la situación política y pública y social que tenemos ahora es una amenaza más grande que la amenaza del lujo de poder siempre expresarme como académica pero también acepto que es algo muy difícil de tratar de traducir y esperamos que se va a poder hacer yo pienso que alguna forma de poder hacer esto sería con grupos de enfoque tratar de juntar a personas y presentarlas con ideas como las que hemos discutido un poquito aquí y a ver cuáles son los cuentos que ellos cuentan en vez de tratar de inventarlos alguna otra pregunta en casa ¿cuál es? Sí, sí Manuel Ángel gracias soy Pedro Álvarez de Caritas me gustaría saber y me pregunto si no encontraron disonancias cognoscitivas entre la representación mental de estos discursos en la pantalla pública y esta tendencia en la realidad que no satisface las expectativas de beneficio buscadas mediante un mecanismo de split interior que divida y entonces si más ca en una disonancia que en una consonancia en nuestra investigación no no hemos tratado de eso pero yo he pensado mucho de de esa disonancia y yo pienso que de ahí resultó mi discurso sobre el sueño americano y la decepción del americano con la realidad que la oportunidad no es algo universalmente disponible disponible gracias para todos los que tienen membresía en los Estados Unidos y en otros trabajos que he manejado yo me interesan mucho las cuestiones de espiritualidad del espíritu yo pienso que y no estoy hablando de religión aquí sino estoy hablando de de alguna forma de del espíritu humano que como dijo Marta nos da algo de aspiración que viene de la misma raíz aspiración y espíritu viene de la misma raíz lingüística que estamos hablando de 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 lo que yo pienso que está hablando Lyndon Nelson cuando habla de la identidad dañada que no es aunque es muy similar al 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 efecto del del colonialism colonial colonialismo pero pero que está hablando de algo que mata el espíritu de de tener esa aspiración y que que aspiración no es un derecho como oportunidad que aspiración es una una capacidad humana que que requiere algún tipo de circunstancias para para vivir para y y que lo que me interesa es que creer que uno merece oportunidad parece no ser algo que necesariamente va a crear aspiración y y ahí es donde yo pienso van a existir las las la disonancia cognitiva en que yo pienso que que muchos creen que simplemente porque lo merezco debo merecer sentirme sentir que la vida es fácil para mí que no ven que no ven que aspiración resulta de algo personal y yo pienso que lo que era un proyecto breve en que íbamos a ver algunas narrativas de los periódicos hace un año y medio se ha cambiado en un programa de investigación en que voy a pasar el resto de mi vida porque estas cuestiones a mí me motivan yo creo que también a mí me están dando aspiración una aspiración a expresar estas cosas porque por mi tiempo que he pasado en México los dos años que pasé como profesora en la Escuela Libre de Psicología en Chihuahua yo veo que estos temas son muy importantes igualmente en México que en los Estados Unidos pero no porque es México son los Estados Unidos porque yo pienso que son preguntas al nivel muy básico del efecto como dijo Marta que el colonialismo dejó su marca en el mundo y que estamos batallando de salir de esa forma de pensar en cual la definición de categorías de personas nos dice quien merece ciertas oportunidades o no y yo creo que ya ya sabemos que eso no es cierto pero estamos enjaulados dentro de de esa narrativa y el reto ahorita que tenemos es como salir de eso como 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 dejar la creencia que que nuestra sagrada membresía es lo que nos da el derecho de tener éxito en la vida y dárselo a toda la humanidad gracias pasamos entonces a a la universidad rafael andíbar pregunto si tienen allá algún comentario o pregunta sí muchas gracias Manuel mi nombre es Miguel Ugalde nosotros estamos haciendo un estudio un poco sobre las identidades de los migrantes siguiendo la definición de Peggy Levitt de social remittances como identities experiences ideas etcétera todo lo que aprenden en ese lado entonces me interesa sobremanera ver por una parte cómo define identity cómo define identidad en este contexto con este sistema de análisis que usa usted y también me interesó mucho el hecho de la identidad misma de Phoenix ¿no? qué identidad tiene Phoenix sin los mexicanos porque eso nos ilumina a poder identificar nosotros las transnational communities las comunidades transnacionales también que se forman entre entre comunidades que se crean en Florida en Alabama en distintas partes con indígenas canjobales guatemaltecos que están ahí viviendo su cultura y al mismo tiempo viven también y transmiten a sus comunidades de origen entonces la pregunta concreta es cómo define identidad para ver operativamente cómo podemos aprender de este excelente presentación gracias 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 a usted la la definición de identidad tiene sus de que utilizo tiene sus orígenes en los trabajos dramatúrgicos así que estamos viendo la identidad como un script guion un guion afiliado a un papel que con a cual se identifica una persona entonces ese proceso de identificación dice que el ser humano percibe que el guion es una reflexión precisa de lo que uno es y entonces siguiendo el guion es lo que reinforce el ser humano propio entonces lo más difícil sería salir del guion porque uno deja de ser quien es y por eso la identidad y la el proceso de crear identidades por narrativas es muy importante porque lo que estamos haciendo es dándole a la gente y a nosotros mismos los guiones que nosotros decimos esa persona soy yo y entonces yo tengo que hacer esto o no voy a ser yo y es importante yo pienso identificar cuáles son las características de esos papeles y luego cuáles son los pasos de vida que se perciben como natural de un guion de identidad personal así que alguien puede percibir que es posible que puede lograr o hacer lo que uno tiene que hacer en su vida así que cuando habla Lyndon Nelson de la falta de oportunidad ella no habla de los guiones eso es de mi propia utilización de conceptos de los trabajos dramatúrgicos de sociología de los trabajos de Irving Goffman y Gregory Bateson en psicología donde hablan mucho de del rollo de actuación personal pero que cuando habla Lyndon Nelson de que la identidad está dañada yo digo que lo que nos está diciendo es que el guion de identidad en el guion de identidad le falta le faltan las líneas del guion en donde existe cómo portarse en situaciones de oportunidad o sea que cuando en 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 la actuación todos están hablando de oportunidad uno ve su guion y ve que no tiene líneas no tiene parte y el para mi sería interesante en respuesta de lo que usted mencionó de la identidad de Phoenix la identidad de Phoenix ha sido una identidad muy basada en la industria turística y ahora durante los últimos cinco a diez años han tratado de cambiar o moverse en la dirección de cambio a decir que es una la gobernadora de Arizona ha dicho que vamos a ser un estado y casi toda la identidad del estado viene de Phoenix que se basa en el capital intelectual de la gente eso es tan distante a la identidad que ha tenido el estado de que somos un estado donde la gente viene para tener su experiencia indígena su experiencia mexicana su experiencia del desierto y luego regresar al mundo real que el guión el cambio de guión va a tener que ser tan grande que hay mucha gente que yo pienso que va a decir no yo no soy esa persona yo no vine a Arizona para tener una vida intelectual vine a Arizona para escaparme de eso y eso es solamente un punto al lado por lo que usted mencionó de la identidad de Phoenix gracias Amira Miguel algún otro comentario pregunta ya solamente como seguir cuando faltan las líneas en ese guión en ese script quien escribe el guión quien escribe su propia identidad para ir creando precisamente una identidad a través de aspiraciones a trabajo aspiraciones a tener casa aspiraciones a tener organizaciones de migrantes allá si se acepta que es el migrante que escribe su propio guión entonces estamos de acuerdo que es caminante no hay camino se hace camino al andar eso es para acabar de entender el concepto de identidad como script estoy totalmente de acuerdo que uno mismo cambia el guión o tiene la potencial de poder cambiar el guión y que el migrante nos ha mostrado que es posible y yo pienso que hablando de la identidad de esta forma enfocándonos en los guiones que aquí también podemos ver parte del problema que tiene el público norteamericano que tal vez no percibe que ellos pueden cambiar su guión tienen el mito que pueden pero no pienso que tienen la identidad en cual tienen el guión que les dice que pueden y es una situación compleja y yo digo que también un poco triste pero bien basada en la historia de la formación del país y que va a requerir un liderazgo nacional con mucha fuerza y con una creencia en el ser humano no tanto en la nacionalidad yo pienso que eso es un poco radical en estos días en los Estados Unidos que estamos hablando tanto de la seguridad pero no estoy hablando de cuestiones de seguridad nacional sino de la identidad de una persona y lo más que la identidad está ligada a algo fijo lo más que muere la potencial de tener su aspiración y la potencial de cambiar y adaptarse a situaciones difíciles porque entonces nos ponemos nos hacemos personas totalmente pasivas que sienten que no pueden cambiar nada porque nadie le dio el guión que les da el derecho de cambiar bien pregunto ahora en el INEGI de Aguascalientes hay alguna pregunta o comentario no 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 hay pregunta gracias pregunto en la universidad iberoamericana en la ciudad de méxico hay alguna pregunta perdón no se escuchó en la Ibero de León Guanajuato tampoco no se escucha nada ahora ahora si por el micrófono no no se escucha perdón pregunto entonces ¿ya? 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 sí ahora sí ok ok muy bien sin duda alguna la experiencia de ser inmigrante en Estados Unidos hombre o mujer son experiencias diferentes a mí me interesa mucho saber si en el análisis de los textos aparece esta diferencia entre hombres y mujeres porque generalmente cuando hablamos del tema de migración se asocia a una experiencia de hombres a una experiencia masculina y el problema es que quedan invisibles las mujeres en esta experiencia entonces para mí es muy interesante saber si sí aparecen en estos textos porque de lo contrario es como si no existiera esta experiencia para las mujeres y eso se traduce en que no se les visibilicen y no se tomen en consideración sus necesidades y por consecuencia las políticas públicas que se pueden generar para este sector de la población gracias como como los análisis resultan en mapas conceptuales que son una reflexión de la mente colectiva lamentablemente no no se ve nada de distinción de género de ni de individuo el inmigrante se ha convertido a un icon icono que no tiene su propia identidad pero yo yo como si cuando cuando se hace el análisis de cada artículo ahí si se puede ver algo de la identidad de la persona que es el papel central de la narrativa del artículo pero sobre el tema colectivo no no se ve y yo pienso que eso sería un tema muy importante para las las imágenes que queremos crear de identificar lo que se ha no quiere ser eliminado sino ignorado en la percepción social de la situación de inmigrantes yo pienso que usted sabe ya muy bien que esto es un problema global sobre la mujer que la mujer siempre tiene que batallar para que se pueden aceptar que existen graves problemas con migración y smuggling human smuggling human trafficking y que y por eso yo también digo que la teoría de Linda Mennelson como es una teoría feminista tiene mucha más información que se puede utilizar para apoyar la presencia de la mujer en lo que vamos a crear ya por último en el colegio de México pregunto si hay algún comentario pregunta Manuel Ángel aquí en la Ibero tenemos un comentario más perdón adelante gracias rápidamente un comentario muchas gracias Camila nos surgía aquí la inquietud precisamente de relacionar el tema de la identidad con el tema del desarrollo aquí en Guanajuato es uno de los principales expulsores de migrantes de México por ejemplo el gobierno del estado ha puesto políticas de apoyo al migrante nombrando al migrante emprendedor un poco para que financien los programas de desarrollo los dólares de las remesas y veíamos lo interesante que sería vincular el fortalecimiento de la identidad más allá de utilizar las remesas sino más bien para esto que decía Miguel Ugalde fortalecer la identidad de los migrantes y en ese sentido que ellos fueran constructores de comunidades transnacionales para potenciar no solo el desarrollo económico sino social y humano y la segunda pregunta rápidamente aquí en la universidad estamos haciendo una investigación del derecho migratorio y nos venía muy bien todo esto que tú decías sobre la metodología que estás utilizando para encontrar estas narrativas dominantes sin lugar a dudas nuestros hallazgos de derecho han sido precisamente esto que tú has estado señalando la clasificación de las personas en específico de los extranjeros y de los indocumentados y centrarnos en las sanciones y en todo el aspecto punitivo que hay de derecho en este sentido me parece que refuerza mucho la teoría de identidades dañadas no sé si el programa se pudiera concretamente es la pregunta utilizar para analizar el texto legal y en ese sentido saber bueno evidenciar pues estas dinámicas de dominación que tú decías gracias gracias a usted esa idea es muy buena yo creo que podríamos tratar aquí está mi compañera una de las alumnas del doctorado de Arizona estatal Elizabeth Cantú que me está ayudando con la investigación y estoy pensando que aquí tenemos un proyecto nuevo de 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 obtener el texto de las leyes que han tratado de pasar eso sería bien fácil eso es información pública y es un proceso simplemente simple de convertir el texto a una forma que se puede analizar y dentro de un día podríamos tener el resultado de eso y compartirlo con ustedes y me gustaría mucho si tienen la información para comunicarse ustedes conmigo que 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 estén en contacto porque eso sí les podríamos dar muy rápido y sería muy interesante es que hay tanto en el plato que a veces no no vemos el postre gracias por último como decía pregunto en el colegio de México si hay alguna pregunta o comentario si hay una pregunta yo entendí hacer acerca del tema que la identidad dañada esa teoría que utilizan bueno que no se aplica completamente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos porque ellos no tienen una no tienen no tienen esa ese como daño daño a la identidad y pueden lograr algo o ellos piensan que pueden lograr algo que los estadounidenses sienten que tienen por derecho entonces como ellos los estadounidenses ustedes sienten que tienen por derecho no entienden la 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 mentalidad del inmigrante de que pueden lograr sus sueños sus actividades entonces yo creo que ese es el mayor problema para que Estados Unidos pueda tener una una política de ataque a los problemas migratorios usted cree que es posible alguna solución de que bueno de acerca de esto de de llevar este bueno bueno llegar a una solución ahí precisamente existe uno de los dilemas un dilema de la de la situación porque los que tienen la identidad dañada son los que son ciudadanos mexicanos americanos o sea que obteniendo el derecho de ser americano con membresía uno también obtiene el derecho de ser parte de esa narrativa dominante que te dice que no eres normal que te dice que no tienes el mismo derecho de oportunidad que los demás y ahí es donde lo que dice Lindemann Nelson que se ve la internalización de la identidad dañada yo y el otro lado de eso es que cuando que la internalización no simplemente se ve en alguien que va a dejar a la escuela y que no va a tener éxito pero también se ve en alguien que rechaza su identidad étnica su origen de dónde tienen la historia porque reconocen muy rápido que la narrativa dominante de los Estados Unidos prefiere si no estás ligada o ligado a otro país especialmente un país que se considera no parte de nuestra historia mítica y entonces el 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 sí gracias son las palabras más simples que se me se me escapan el objetivo de de llegar a tener ciudadanía de los Estados Unidos Estados Unidos es un objetivo que tiene dentro de sí mismo retos más grandes al nivel subjetivo y simbólico que tal vez los retos físicos y económicos que los inmigrantes ya reconocen muy bien porque el reto de ser ciudadano de segunda clase dentro de un país que nega que nega que nega que existe esa realidad es lo que resulta en los problemas que vemos en muchas poblaciones como la de los africanos americanos de los indígenas americanos de los chicanos mexicanos porque ahí es donde vemos la identidad dañada no se ve tanto en el inmigrante gracias bien sé que hay una petición de una tercera intervención en Casa Colés pero estamos un poco atrasados voy a pasar a dar la palabra aquí en la sala y si hay tiempo al final regresamos a Casa Colés qué tal soy Marlene Solís a mí también me mostró bastante la presentación se me hace muy apasionante y me trajo a la mente muchos planteamientos de Edda Morín sobre la importancia de la biopolítica hoy en día es decir de cómo se expresa la dominación a nivel de la persona yo creo que hay muchas preguntas que hacerse y mucho por investigar y me parece muy importante lo que planteas porque yo creo que hoy en día el cambio el cambio social requiere poner atención a ese nivel a nivel de la persona y en ese sentido yo creo que también es importante pensar la identidad como una síntesis una síntesis de una mirada porque la identidad yo creo siguiendo los planteamientos de Dubar que es para uno mismo y para los otros también ahí hay un juego doble entonces yo creo que en este estudio que tú estás haciendo es importante no solamente la mirada de un sector ahorita estás como centrada en lo público en los discursos públicos pero yo creo que sería interesante yo creo tú lo has planteado ya ahora en tus intervenciones esta necesidad de ir con los propios migrantes y analizar sus propios discursos propia experiencia para encontrar como claves de cómo cambiar cómo proponer una nueva narrativa y además yo creo que hay otros actores también alrededor incluso la mirada de los propios mexicanos hacia sus con nacionales en otro lado qué discursos están planteando y de encima otros actores estoy de acuerdo yo esta mañana hice unas notas estuve escribiendo de que que la identidad como es un papel que tiene un guión eso se trata de una actuación social en cuáles otras personas también tienen sus guiones y cuando cambia el guión de una persona cambian los demás cualquier persona que ha estudiado la teoría de los sistemas sociales en familias o las teorías de cambio en situaciones de adicción o disfunción en la familia o la organización cultural sabe que el cambio no es difícil siempre porque oponen la idea del cambio sino porque cuando una persona cambia requiere cambios en todas las personas que tienen papeles complementarios con el papel de la persona que está cambiando así que pues es un concepto muy mexicano estamos hablando de una revolución pero no no de una forma violenta sino una revolución en la forma de pensar de quienes somos me gustaría me gustaría mucho compartir después con usted de la literatura que mencionó gracias hola yo creo que un indicador de la calidad de la presentación es que está provocando muchas reacciones y creo que eso es bueno yo tengo varios comentarios que se centran sobre todo en el diseño de tu investigación que ahorita vamos a ir a eso en primer lugar me parece que esta aproximación al análisis de contenidos periodísticos a través de softwares creo que tiene una enorme ventaja que es que nos permite manejar bases de datos muy grandes en este caso abarcar del 94 al 2007 pues es ciertamente una cosa notabilísima es verdaderamente algo muy bueno pero creo que y aquí pues ni modo a lo mejor es mi edad la desconfianza hacia todo lo que sea este tipo de enfoques es high tech es como los estudiantes cuando descubren los softwares para hacer para hacer estos mapas de redes sociales y dicen miren ahí está la red si bueno ahí está la red pero en la medida en que no podamos explicar más y mejor cómo está funcionando pues el mapa nos sirve de poco en ese sentido yo quisiera preguntarte si este por ejemplo el uso de CRODAT me queda muy claro para las utilidades o las posibles bondades pero no sería bueno complementar este tipo de análisis discursivo con los análisis discursivos más pues más más clásicos por ejemplo toda la cuestión de análisis semiótico no veo aquí un diálogo con toda esta tradición que habla sobre la importancia de las plots de las tramas de los personajes de los géneros que podría creo decirnos más y mejor qué es lo que está pasando en términos de la prensa más allá de de la cuestión de la contabilidad dando por sentado que tiene bondades el poder hablar de estas de estas constantes a lo largo de un periodo tan grande un segundo punto que quisiera plantearte que tiene que ver ahí sí más directamente con el diseño de tu de tu proyecto es este asunto de la integración de la muestra o sea este planteamiento que pone sobre un artículo escogido por cada trimestre para conformar esta muestra no se corre el riesgo bueno que este es el eterno predicamento de todos cuando hacemos una muestra no corremos el riesgo de de que dado que esto es esto es algo que es el primero de 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 cada trimestre realmente esto nos va a devolver lo que está pasando en términos de la construcción de una narrativa ¿sí? aquí yo creo que esto es esto es mi temor es este mi temor es es el eterno problema de que qué tal si en eso cierro los ojos y pasa algo fundamental ¿no? yo creo que ahí probablemente se debió haber incluido tal vez una cosa así pero tal vez otra cosa como otro criterio como por ejemplo la importancia que tienen los escándalos creo que cuando hay un escándalo sobre inmigración particularmente en los medios de comunicación en Estados Unidos creo que es ahí cuando los actores sacan sus mejores narrativas y sus mejores posiciones y tal vez esto nos podría dar algo pero bueno en fin este es un segundo punto que creo me gustaría ver si pudiéramos abundar al respecto un tercer punto tiene que ver con esto que tú insistías la importancia en materia de atender la comunicación cotidiana de la gente cotidiana que eso es lo que tenemos que hacer bueno en ese sentido la pregunta sería ¿por qué ustedes en su proyecto atendieron solamente la mainstream media? o sea ¿por qué los medios de comunicación principales? ¿por qué por ejemplo no están ahí periódicos como la opinión de Los Ángeles el periódico por excelencia en español? o sea estaban hablando de los problemas o el reto que están enfrentados de influir medios en español ok pero bueno yo creo que esto es algo que habría que haber contemplado tal vez como parte del diseño el hecho de hacerlo extensivo a una parte un componente que es muy fuerte en términos de medios de comunicación sobre todo si hablamos de gente cotidiana en términos de comunicación cotidiana otro gran otro gran componente ahí sería la prensa migrante la prensa migrante es decir hay ahorita un cúmulo de periódicos de medios de comunicación que son netamente espacios migrantes que no son creo que eran marginales pero hoy en día pues tienen una presencia cada vez más visible pública reconocida y que esto sería muy importante también contemplar un cuarto punto es la relación entre prensa y lugar prensa y lugar hay diferencias ahí importantes por ejemplo yo creo que incluyeron periódicos como de Dallas de Arizona y por el otro lado periódicos que son más de carácter nacional el Washington Post creo que es un periódico nacional New York Times periódico nacional estas diferencias de lugar muestran algunas diferencias en términos de la narrativa que se está construyendo hay una gran narrativa a nivel nacional al respecto ¿puedo dar respuesta? porque se me van a olvidar las preguntas primeramente se escogieron estos periódicos porque estábamos buscando narrativas dominantes y eso se va a ver en lo mainstream y además no se ha visto diferencia entre las ciudades en 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 algo en 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 un mapa conceptual en ninguna forma significativa eso nos da más no creo nos da más evidencia de que el el mapa conceptual colectivo es algo dominante cultural que no cambia que cuando empecé a ver en el Washington Post hice yo un mini análisis cuando separé los años de cerca de NAFTA y luego unos años ahí en fines de los años 90 y luego otros después del 9-11 siguen siendo igual y eso es lo más some what is the word me gustaría ver una diferencia cuando no veo diferencia es comprobación de que existe algo que resiste el escándalo como usted dice que que la narrativa es existe y aunque suceden estas cosas no va a cambiar la narrativa o no ha cambiado no sé si vio en el diseño que que la siguiente parte es precisamente lo que usted sugiere es el en vivo análisis en donde podemos utilizar los conceptos semióticos y teóricos ya tenemos varias hojas de los variables que vamos a buscar que son sobre género sobre lugar punto de origen punto de la destinación tipo de trabajo los adjetivos que se usan para describir a los migrantes y haciendo ese análisis el concepto que había mencionado antes de venir aquí es como estoy utilizando metáforas como de naravistas y vamos a tener pistas geográficas que existe una cima entre la narrativa que se va ilustrar geográficamente y lo que realmente existe y esa cima es la diferencia es ese lugar que tenemos que aprender como no digo simplemente cruzar sino llenarlo para poder admitir que la situación es mucho más compleja más rich llena de textura de significativo que que es lo que yo pienso anima a la gente que meaning que es lo central de la comunicación humana meaning es lo que llega a tocar al ser humano si tenemos una narrativa sin meaning y es lo que yo pienso que tenemos entonces la gente pierde su ánimo o no sé si lo pierde ni reconoce que lo tiene o que le falta y yo veo en la reacción de los Estados Unidos que cuando empiezan a sentir el ánimo les da miedo y se ponen violentos vocalmente porque quieren rechazar algo que se está renaciendo dentro de ellos y prefieren sentir nada y como comunicóloga eso es muy interesante para mí porque me gustaría yo veo eso en mis clases que alumnos rechazan la oportunidad de expresarse no porque creen que no tienen algo que expresar pero porque no quieren sentir su propio mensaje quieren siempre saber qué es lo que quieren que quieres que te diga y todos tienen su identidad dentro de esta narrativa cómoda y lo que estamos sugeriendo es una incomodidad al nivel social y quién sabe lo que es posible pero voy a seguir con eso y todo lo que usted presenta es exactamente lo que nos nos motiva para seguir con la investigación la otra cuestión sobre la metodología de estadística y que es como trendy de hacer eso yo soy etnógrafa yo mis trabajos en cuales he basado mi reputación académica son auto etnográficas yo escribo poesía literatura muy al nivel subjetivo con el diseño emergente que habla Lincoln y Cuba en su trabajo en la investigación naturalística entonces utilizar este tipo de método para mí no es algo que la gente dice ah pues eso es lo que hace Amira lo que la gente dice ahora es por qué está utilizando Amira esta tecnología porque es tan mecanística lo que pasa es que yo pienso que es triste que aquí vamos a ver que es una reflexión de la forma en que la gente está pensando y Stephen Corman el que ha probado y diseñó el software cuando hace las comparaciones entre lo que la gente actual reporta de cuando ha leído los textos y lo que nos dice el análisis dice pues son idénticos entonces es un software muy fuerte y yo tengo un deseo muy fuerte de que vamos a poder lograr contratarlos para que lo hagan posible utilizar en los textos en español por la misma razón que usted presentó que hay muchos textos que tal vez nos pueden decir si existen otras narrativas en otros mundos de textos que el software no nos llega a analizar ahorita porque está limitado al inglés la última bueno yo soy un poco también partidario de lo que mencionaba lo mismo yo creo que la formulación de métodos te vendría muy bien a mi se me ocurre tanto desde análisis de contenido y sobre todo lo que habías mencionado grupos focales y esto sobre todo porque lo que tú presentas pareciera solamente estar estableciendo el análisis es a partir de lo que se expresa en medios de comunicación o a través de la televisión como tú mencionabas pero falta la otra parte o sea falta la parte de en este caso los migrantes los medios de comunicación seleccionan cierto tipo de noticias porque tienen un impacto pero bueno habrá que ver que sucede con los migrantes y habrá que recuperar también o buscar un mecanismo para recuperar toda la heterogeneidad que les caracteriza o sea digo para dar un ejemplo este asunto del miedo no es privativo de los norteamericanos todo el mundo sabe que César Chávez era el tipo más es un sindicato más anti-migrante que ha habido en la historia de los Estados Unidos ¿por qué? porque ellos tenían miedo a perder su empleo y obviamente porque no tenían las calificaciones para poder estar a nivel de trabajado norteamericano pero bueno eso solo es un paréntesis y la otra cosa es que yo creo que es interesante tu software pero como muchos otros a mí también me preocupa de pronto el quedarse en ello y la función como esta que te solicitaban de algún tipo de documento bueno pues realmente son solamente técnicas o sea el proceso de pensar de elaborar y de hacer el análisis realmente viene ya del investigador y por otro lado también aquí habría que ser muy cuidadosos del contexto histórico y el contexto coyuntural en que se dan determinados fenómenos y eso es lo que en un momento dado va a generar determinado tipo de noticias y por otro lado esos mismos procesos son tienen la migración tiene un carácter procesual o sea no es lo mismo analizar la migración de hace 15 años analizar la migración de hoy en día o la de o de la mañana y me parece que de pronto pareciera ver como una especie de borrar o como pasar medio desapercibido cuál es realmente la expresión de estos migrantes en la medida que solo estás analizando un lado de la moneda y doy un ejemplo muy clásico o sea en situaciones por ejemplo de una crisis económica evidentemente las cuestiones de oportunidades de empleo o el desempleo obviamente se van a estar moviendo hacia uno o hacia otro lado dependiendo por ejemplo del proceso de envejecimiento va a haber mayor necesidad de mano de obra con ciertas características con funciones médicas enfermeras etc etc entonces ese tipo de situaciones yo creo que son muy importantes analizar o sea el contexto histórico que se presenta en ambos lados también del lado mexicano cada hombre tiene su propia historia incluso yo diría muchas veces y me recuerdo una película es muy fácil generar un proceso de camuflaje para esconder realmente la personalidad que realmente tú eres y hablabas de performance hay mecanismos en los cuales muchos migrantes la historia o la negra más conocida que tenemos es que a veces son o entran a través de determinadas iglesias pero una vez ya están en Estados Unidos se han recibido la ayuda desaparece entonces ahí yo creo que también tener control de ciertas variables y finalmente me recuerda mucho también la observación de algunos de los textos de Edward Said en el sentido de quienes son los que dan las opiniones quienes son los supuestos expertos que analizan este tipo de información y que tanto realmente están conscientes del contexto que están analizando o de los individuos o de los colectivos que ellos intentan hacer una interpretación de su situación y más grave aún cuando como dice él a veces ni siquiera el idioma habla y están haciendo una interpretación de un fenómeno tan complejo como las identidades y finalmente hay un texto que a lo mejor supongo que conoces el de Pablo Vila que me parece a mí muy interesante en el cual a partir solamente de exhibir fotografías en tanto en Juárez como en el Paso Texas empieza a elaborar a partir de ello cómo se construye la identidad de esas poblaciones y bueno obviamente pasa por todo este asunto que te preguntaban o te comentaban sus opciones de género en fin el tipo de trabajo el tipo de nivel educativo que tienen son centrales para entender en un momento dado las opiniones que la gente veía en público o en privado gracias no era pregunta gracias bueno la última prometo no quitar mucho tiempo mi nombre es Iván Curiel yo vengo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siguiendo con esa temática me quedé un poco en ese en ese tema en el de la identidad dañada que lleva el migrante y compartiendo al 100% lo que la compañera menciona y nuestros compañeros en Monterrey considero un punto de vista no sé si usted lo comparte que la identidad dañada viene desde origen es decir tal vez probablemente no sé si ya se esté hablando sobre esto la globalización creo que se perdón la migración o la problemática migratoria creo que se debe globalizar puesto que los problemas en mayor o menor dimensión por supuesto se viven igual en los diversas regiones que padecen este problema no nos vayamos muy lejos aquí mismo en México el migrante que tiene la identidad dañada pues no viene a ser más que el centroamericano que está entrando al país y aquí mismo en el país las leyes o las cuestiones jurídicas atentan contra sus derechos fundamentales en ocasiones o bien no hay más lejos la migración aquí en México es un delito punto y así lo ve la ley general de población ahora cuando el migrante mexicano va a Estados Unidos ya va con esa identidad dañada o un tipo me atrevería a decir una palabra fuerte hasta complejado ¿por qué? por lo que va a pasar con su vida en Estados Unidos me atrevo a hablar de un caso muy ruin tal vez particular o sin importancia ahora con los juegos que sucedieron en California gran parte del orgullo del mexicano de ir a ayudar para allá en cuanto a los bomberos se refiere era por fin vamos a ayudar nosotros a ellos ¿no? o cuando suceden aquellas inundaciones no recuerdo si fue en Chicago creo cuando entra incluso la Guardia Nacional o el ejército mexicano a ayudar el mayor logro del migrante que vivía allá o de muchos residentes fronterizos aquí en México era precisamente eso que íbamos a irlos a ayudar por fin ahora compartiendo el punto de vista de usted ¿qué es lo que pasa con nosotros mismos aquí en México? yo cruzo Estados Unidos y yo no lo voy a ver precisamente como mi con nacional sino como un migrante que no tiene identificación a pesar de que seamos los dos del mismo origen hay una un gran sector poblacional que llega a Estados Unidos y también discrimina al extranjero perdón al mexicano que vive en el extranjero de manera ilegal ¿por qué? porque yo soy un mexicano que si tiene documentos para ingresar allá entonces yo mismo estoy contribuyendo desde origen a la identidad dañada de ese con nacional ¿no? entonces no sé qué es lo que opine usted al respecto no sé si este problema más que tratarse ahorita allá en Estados Unidos se deba de tratar regionalmente para lograr entender un poco más de su estadía allá y obviamente intervenir un poco más en el sentido de qué es lo que dice el migrante al respecto las notas como usted bien lo dijo son precisamente selectas ¿para qué? pues para generar un impacto social pero no se dice ni toda la verdad ni todo lo que está sucediendo ¿no? es cuanto gracias yo pienso que que por cuestiones como esta que hay mucha razón de tener una colaboración entre académicos en vez de utilizar el el esquema de que la investigación tiene que ser individual para tener valor yo creo que situaciones como las situaciones que tenemos con migración requieren que como académicos empezamos a compartir los temas de nuestras investigaciones para poder dar respuesta porque yo estoy totalmente de acuerdo que existen situaciones aquí en México en cuales los que van sienten que su identidad está dañada aquí en México pero no he hecho la investigación sobre eso no he pasado mucho tiempo en el campo en en la barranca del cobre en Chihuahua en en Urique en Cerocawi en Patopilas en Pauichivo en esos lugares en en cuales y en esos lugares porque de ahí viene mi mi un lado de mi familia y he pasado mucho tiempo ahí en investigación y tomando mis llevando mis alumnos para estudiar métodos de etnografía y lo que lo que había visto yo sobre mucho tiempo es el proceso en en de perder el sentido de que el lugar les pertenecía aunque habían estado ahí por mucho tiempo que por muchas cosas que han sucedido siendo del narcotráfico del turismo del comercio de nafta que empiezan a sentir que aunque siguen viviendo allí no tienen el derecho de de decir cómo debe ser donde viven y y los jóvenes platicando y hablando mucho con mis alumnos de cómo sería posible para ellos que se fueran a los Estados Unidos porque no no veían oportunidad como habla Linda Mnelson allí en en esos en esos pueblos viendo la realidad de lo que estaba sucediendo eso es otra historia y estas historias conjuntas nos dan un un gran panorama de 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 la situación yo al principio dije que el contexto de mi investigación se se ubica en en la crisis en los Estados Unidos que tenemos con la situación de inmigración con México y que necesitamos una política para poder manejar o cope enfrentar enfrentar lo que lo que lo que sucede y por lo que vemos ahorita no no tenemos no tenemos ningún plan que que tiene éxito lo único que está ganando son los las leyes locales en en regiones en en donde la gente dice que vamos a controlar con la renta vamos a hacer esto pero ya vemos que en varios lugares están tratando de de quitar esas mismas leyes porque la economía de las regiones en donde las han puesto se está matando porque la gente que cuando cuando se va el migrante baja la la economía y la calidad de la vida que tenían estaba basada en la presencia del migrante es una situación muy compleja y espero que por mis presentaciones y mis conversaciones con personas aquí en México que vamos a empezar a colaborar y tener a personas que que pueden compartir las otras voces pero que cuando yo escribo a un senador o un congressman en los Estados Unidos no les voy a poder decir todo les voy a tener que escoger algo que van a leer y va a tener que ser un mensaje bien corto bien simplemente expresado y el reto que tenemos es cómo escoger la información más clave para tener un efecto en los intentos de ellos en la política y tal vez ahí empezar a abrir las mentes a esas personas para que entonces tengan interés de leer más pero si les damos el gestal y les damos todo de todo el de la naravista total dicen no es que eso no puedo manejar eso y en esa situación por lo que dijo el que me preguntó antes de la disonancia cognitiva si uno llega a un punto así va a regresar a lo más cómodo y lo más cómodo es la narrativa dominante y ya la tenemos entonces lo que necesitamos es buscar una forma de abrirle la la mente para poder decir que es posible cambiar algo de esa narrativa para poder empezar con una política porque no vamos a deportar a todos los migrantes es imposible y saben todos saben eso pero la forma en que clasificamos la situación no nos permite tenerlos juntos con nosotros y igual como dijo de César Chávez o de todos que empiezan a decir yo yo tengo un trabajo donde dije yo te voy a ayudar a ti lo dije en inglés pero una poesía yo ayudarte a ti pero si yo gané mi lugar siendo uno de ti yo para qué te quiero ayudar eso es lo que tenemos que ver como evidencia de lo que dice Lyndon Nelson que han internalizado ya siendo ciudadanos de los Estados Unidos esa narrativa y ya no pueden compartir la identidad con los migrantes y cada americano todos dicen well we're a nation of immigrants we're all immigrants pero no comparten la identidad es una es una línea en el guion de la narrativa dominante we're all immigrants pero no tiene significativo que afecta la identidad esa línea no determina el contenido de las otras líneas en el guion bien yo quiero agradecerle a Mira por su presentación y particularmente el esfuerzo por hacerla en español y las disculpas por no dar más oportunidades de participación tanto aquí como en las otras salas pero como decían los colegas aquí un buen indicador del éxito de la presentación fue el interés que despertó creo que se podrán poner en contacto con a Mira por correo electrónico aquellos que quieran seguir el diálogo con ella y sobre todo lo que planteó algo que ya se ha experimentado como subproducto del seminario que es las posibilidades de colaboración en investigaciones que se puedan se estén haciendo en otras partes y que puedan ser no no replicadas o imitadas sino que en esfuerzos de colaboración conjunta para encontrar esta riqueza que da la investigación compartida la discusión sobre teoría métodos y resultados espíricos muchas gracias vamos a hacer el receso 15 minutos para volver con la presentación de Enrico aplausos 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 de Enrico de Enrico de Enrico de Enrico Gracias.